Rusia ataca zonas civiles. Esa es la respuesta a una operación que llamó terrorista para sabotear parte del gran puente tendido entre Crimea y Rusia. Ahora, zonas civiles. Lo último fue un mercado, desde luego con muertos y heridos. Predicciones sombrías para Putin. Tienen algunos comentaristas para Putin. Predicciones sombrías. No le está yendo bien, en absoluto. La gente lo está queriendo muy poco. Miren ustedes esta sorpresa. Putin dice que suministraría gas a Europa. Y ahora la decisión depende de la Unión Europea. Putin necesita vender gas, necesita recursos. Quiere venderle gas a Europa. No lo hubiéramos imaginado hace unos días. Rusia está juzgando a ocho personas que, según el resultado de sus investigaciones, fueron las que prepararon y ejecutaron el atentado que costó nada menos que el puente principal del presidente Putin. Y que puso en entredicho la capacidad de Rusia para abastecer a sus tropas. Ocho juzgados. Entonces uno se pregunta, ¿y por qué ataca entonces el señor Putin a los centros poblados de Ucrania? Está asesinando a la gente. El nuevo Hitler de nuestro tiempo se llama Vladimir Putin. Se desvanece el sueño de Putin de una fácil victoria en Ucrania. Eso lo dicen también comentaristas de todos estos asuntos. El sueño de una fácil victoria. Lo que era un paseo. Un paseo victorioso de sus tropas por Ucrania se ha convertido en una verdadera tortura. Sí, bueno, evidentemente ha habido un golpe a la economía. Desde que se inició la invasión a Ucrania, pues Occidente le implementó a Rusia unas sanciones sin precedentes. Prácticamente que han desconectado el sistema bancario ruso del sistema occidental. Y eso evidentemente que golpea. Las últimas cifras que se comentan es que el PIB va a decrecer un 6%. Eso es bastante. Pero no sirve para frenar la maquinaria de Gerber. Es decir, para hacer un golpe económico de que frene la maquinaria de Gerber, necesitamos que las sanciones impacten un 40% del PIB por lo menos. Y estamos lejos del caso. El otro problema es que el gobierno ruso tiene grandes reservas de dinero disponibles como para aguantar el impacto económico. Entonces, a nivel de la población, sí hay un golpe. No tan fuerte como se esperó al principio. 6% si bien es fuerte, estamos en el rango de lo que sufrieron las economías occidentales durante la pandemia. Y no se termina donde desplomar. Y el gobierno ruso tiene recursos para aguantar la guerra. Entonces, estamos hablando de que hay un impacto, pero hay que relativizarlo. En el escenario donde sí se comenta que va a impactar más es en el tema militar. ¿Por qué? Porque los rusos necesitan microelectrónica que le importaban de tecnología occidental para fabricar armamento moderno. Estamos hablando de misiles de precisión o de los tanques de guerra más modernos o de los aviones más modernos que ellos fabricaban. Sin esta microelectrónica, en teoría, no podrían seguir produciéndolo. Ahora, el detalle es de dónde lo van a sacar los rusos. Sabemos que los iraníes tienen tiempo haciendo contrabando y logran conseguir tecnología occidental, pero eso no es suficiente. El otro detalle es si este tipo de microelectrónica la van a importar de China. Y pues eso crearía una relación mucho más estrecha entre los rusos y los chinos. Pero digamos que si creemos que las sanciones logran frenar la maquinaria de guerra, por los momentos no. Está teniendo un impacto dentro de la población, pero es dentro de todo limitado para que el régimen de Putin se vea afectado. Creo que lo que sucede en el campo de batalla sí los repercute mucho. Pero el problema es el nivel de deuda. Rusia, antes de la invasión, tenía una deuda externa sumamente baja y un alto superávit. Es decir, cada año era mucho más el dinero que le ingresaba a Rusia de lo que gastaba. Eso significa que pudo llegar a la guerra con reservas de dinero más o menos suficientes. Inclusive, aún con que le hayan congelado las reservas internacionales a Putin en Occidente, estamos hablando de unos 300 mil millones de dólares, nada más este año ha recibido 180 mil millones de dólares en superávit. Eso le permite financiar no solamente la guerra, sino la economía a lo interno. Por eso es que a pesar de que ha habido una caída del 6%, no ha sido como tal la catástrofe, porque Putin tiene dinero como para paliar el efecto. Sí ha sido, por ejemplo, causa de migración el llamado a la movilización. Los rusos no sintieron una crisis económica particularmente fuerte, pero ahora les da miedo a una parte de la población enrolarse en el ejército para ir a luchar a Ucrania. Y eso ha hecho que más o menos unos 500 mil personas hayan emigrado de Rusia. Sin embargo, eso también hay que contextualizarlo, porque estamos hablando de unas 500 mil personas en un país de 145 millones de habitantes, con lo cual todavía Putin tiene bastante en mano margen para reclutar a población. Hasta ahora, antes del llamado a la movilización, si ese era, digamos, el modo de vida de los rusos, había una apariencia de normalidad. Por ejemplo, McDonald's cerró, entonces un multimillonario ruso compró todas estas franquicias de McDonald's y simplemente le cambió de nombre. También hay que decir que la economía está cayendo un 6%, pero las predicciones dicen que es este año, no el año que viene, o sea, no va a ser un 6% durante toda la década, año tras año. Yo soy venezolano y en Venezuela la economía un año llegó a caer un 15%, y era año tras año que iban de caída y aún así el régimen no se vio afectado. Y ahí sí hubo un verdadero, digamos, se vio verdaderamente afectada a la población porque de paso el régimen no tenía ni siquiera superávit como para subsidiar la economía. Este no es el caso de Rusia. Y por eso es que Occidente considera que las sanciones no han sido tan efectivas como han querido y trata de ver de qué forma puede afectar. El problema es que sancionar a Rusia es como cortarle la cabeza a la hidra. La hidra es ese animal mitológico de la mitología griega, que era una especie, bueno, era un monstruo con una cabeza larga, gigantesca, y Hércules le corta la cabeza. El problema es que cuando le cortaba la cabeza de ahí salían otras dos cabezas, y cada vez que le cortaba una cabeza, de cada cabeza salían dos cabezas. Entonces, ¿por qué digo? Rusia es un productor de materias primas y bienes esenciales, que cuando se sanciona, esa producción hace que aumenten los precios drásticamente a nivel mundial y se genera una gran crisis económica. Y, por ejemplo, puede haber escasez de alimentos, puede haber subida de precios de los hidrocarburos. Entonces, eso más bien muchas veces termina beneficiando a la propia Rusia. Por ejemplo, no comprar petróleo a Rusia significa que hay menos petróleo en el mercado. Conclusión, el precio del petróleo aumenta. Y cuando aumenta, eso hace que los países que están dispuestos a comprarle petróleo a Rusia tengan que pagar más de lo que pagaban antes. Y Rusia termina ganando lo mismo que había antes de la sanción económica. La Unión Europea acaba de aprobar de que se ponga un tope el precio del petróleo ruso. Es decir, no comprar más hasta tal monto. Problema, que si se pone ese monto, Rusia no vende petróleo a los países del G7 y probablemente no puede exportar a otros países. Si Rusia sale del mercado del petróleo, el petróleo puede aumentar hasta los 300 dólares por barril. ¿Qué vendría siendo? Que incluso Rusia, que le venda a algunos pocos países, termina ganando lo mismo que ganaba anteriormente, más una crisis económica en Occidente. Entonces, no ha sido nada fácil sancionar a Rusia. No es como, por ejemplo, sancionar a Venezuela, que dependía nada más del petróleo y producía mucho menos, que sancionar a Rusia. Estamos hablando de palabras mayores y los economistas occidentales se han topado con este problema. Gracias por ver el video.